En febrero de este año entró en vigor la Ley de Imagen Institucional de Puebla, que tiene como objetivo estandarizar el uso, diseño y promoción de los diferentes entes públicos del Estado de Puebla y de los municipios para generar identidad, sentido de pertenencia y participación ciudadana. La ley contiene una paleta de seis colores autorizados para emplearlos en la imagen institucional. Son estos que usted está viendo en pantalla y además indica que puede utilizarse el escudo de Puebla o de los municipios, según sea el caso. Para el mobiliario urbano se establecen 15 colores que pueden utilizarse, los tiene usted en pantalla y justamente las patrullas contienen algunos de ellos. El diseño de la identidad deberá elaborarse en un plazo máximo de 30 días posteriores al inicio de cada gobierno. En el caso de los ayuntamientos, la imagen institucional deberá ser aprobada por su cabildo, cosa que sucedió el día de ayer.